Música Lilo, va a venir un ratito Si te acuerdas de llevar Oye, este... Algo bien importante que quiero que me ayudes Ya ves que... Aquí tienen como unos diseños En esta cocina Y en la cocina central hay otros como diseños Y no salen en el día como parejas Todas las sucursales Entonces yo sí quiero como uniformar Que sea las decoraciones igualitas La verdad es que siempre que llego aquí O estoy aquí, la vitrina siempre está preciosa ¿No? Entonces sí me gustaría Que me ayudaras a hacer como un catálogo De los cupcakes Por sabor ¿Como una planeación por día? Como una planeación por día O sea, ya ahorita por ejemplo Ya tenemos el menú del próximo mes ¿No? Ya sabemos que sabores van a salir Y que días van a salir Entonces sobre ese menú Hacer la planeación De cómo va a salir decorado Ese día O sea, que sean diferentes todos los días Pero como yendo con la misma... O sea, con la misma línea O sea, que vayan perlas Pero a lo mejor Si el mismo día, la misma semana Todos los días sale chocolate Entonces a lo mejor un día que sean rosas Otro día O sea, lindas Otro día blancas Exactamente De hecho Este... O sea, entre más pronto Lo podemos tener mejor Yo sé si quieres Dime cuándo podemos empezar A trabajar con esto Si quieres en la tarde Que terminemos de sacar Toda la producción Lo podemos empezar a hacer Ok Y le puedes igual preguntar A Mariola o Gina Que... Y lo sacamos Y con todas ¿No? Sí, con chiquito Bueno, Camila Gracias Sí, es todo Nos vemos Gracias Mi nombre es Carmina Y soy encargada De la cocina De la tienda de Sonora Trabajar en la cochequería Para mí es... Fue como un sueño Hecho en realidad Porque había estado buscando Un lugar donde pudiera trabajar Y desarrollar todo lo que había aprendido En la escuela Poder hacer cosas Prácticamente también De mi creación Con la ayuda de Conchitas Porque nos da también la libertad Para poder desarrollar Lo que nos sientan Decoraciones, sabores Y todo ese tipo de cosas ¡Ey! ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? También muy bien ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que llegaste! Sí Pásame Acá Mira Bueno ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Cansada pero bien ¿Y a ti? Igual ¿Sí? ¿Quieres algo de tomar? ¿Toma? Sí Un capuchino ¿Me puedes traer un capuchino? ¿Glando? Por favor Ya me conoce ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Con mucho trabajo En disco Ensayos Y todo eso Ya no sé ¿Qué hace? ¿Pues mismo? ¿Respira? Aparte Y aparte ¿Qué es como? Pero Venía porque Si me podías apoyar Con unos cupcakes Un diseño Para la vida Para mi catering Preferiría hacer cupcakes Por los dos Ok ¡Ay padrísimo! Si me podías hacer Como un diseño rosa Que diga en hilo No sé qué Se te ocurre Ok Y poder hacer Pero el de tu Gracias Gracias El de tu O sea ¿Quieres manejar el rosa Fuerte no? Como el de tu imagen Y el de tu disco Si manejas el fuchsia Pero también Como negro ¿No? Negro ¿Te parecería que Mezclaramos los colores Negro fuchsia? Se me hace padre Se me hace padre Pero Es que tú eres muy O sea Por ejemplo Esto Los brillos Los piquitos El color Y todo eso El brillo Y me gusta mucho O sea Siempre Así eres O sea Así eres tú En la vida real Y así eres tú En tu imagen Oye Es que te quiero pedir Así un favor súper especial Para mí A mí me gustaría mucho Que se hiciera Este Me encantaría Ya ves que Viernes y sábados Hay como mucha gente aquí Este Un acústico ¿No? Sí Improvisado O sea Que Se me haría padrísimo Hacer algo Sin avisarle a la gente Que estemos sentadas Tomando café O algo así Y que de repente Cantaras Lo hacemos ¿Sí? Dos canciones ¿Puedes un viernes o un sábado? Lo podemos hacer el sábado mejor Ok Sí Lo hacemos El pedido de Lilo Es muy especial Porque Para mí Lilo No es una cliente más Es Es mi amiga Es mi familia ¿No? Este La relación con ella Se ha hecho muy estrecha Muy especial La conozco desde hace dos años Pero realmente Es parte de mi familia Convive con mis papás Convive con mis hijos En las reuniones familiares Está Lilo ¿No? Y se me hace padrísimo Que venga Cante aquí Que la gente la conozca más Conozca más su música Y que padre Que lo podamos hacer juntas Ella Ella me apoya a mí Yo la apoyo a ella Y este Pues adelante Se me hace increíble Que cante Que la oigan Y hacerle los cupcakes Como ella quiere Para Lo que ella necesite Voy a cumplir dos años De conocer a Conchita La conocí desde que abrió Su primer tienda de cupcakes En la zona rosa Estaba súper contenta Porque Nací en una dejada Pero viviendo Crecí Y viví en Los Ángeles Entonces Cupcakes Mucha gente no sabía Que era un cupcake Hace dos años Le dicen que era loca Que era una mantecada Que no sé qué Y yo no es un cupcake Con frosting Y todos ¿Qué es frosting? Y yo No sé qué es frosting Y ya Tuve que googlear La palabra frosting Para el español Que es crema batida Y Fui a su tienda Probé el del red velvet Me enamoré Me quise comer todos Pero Me comí dos Y compré como dos cajitas De cupcakes Para llevarle a todos mis amigos De que Esto es un cupcake Que frosting Que no sé qué Y tienen brillo Y todos Estás loca Y yo Pues sí Pero Cómete el cupcake Y te doy tu vasito de leche Y ya de ahí Nos hicimos amigas No sé cómo Nos hicimos amigas La verdad Nos llevamos súper bien Y la quiero mucho Ha sido como Mi mamá aquí En México Su familia La amo Aparte Qué chingón Que una mujer Tenga su propio negocio Que ha conseguido Sus metas Lo que Tiene ahorita En este momento Sus sueños Y tener una amiga Y tener ese apoyo Cuando estoy aquí Lejos de mi familia Vale mucho La quiero Y la admiro Un chingo Y estoy súper contenta Por todo lo que ha logrado Y lo que le falta por lograr No se vayan Ahora vamos al lugar En donde yo soy la estrella Y mi lugar favorito La cocina Y el chingo Y el chingo Así es Y el chingo